El periódico de aquí celebró el pasado 12 de diciembre los séptimos premios del Can de Morbedre, en una gala en la que se dieron cita más de 400 personas, en la que existieron importantes figuras políticas. Una noche que sin duda rindió homenaje a 18 personas y entidades de la comarca. Bueno, ya son unos cuantos premios los que el periódico de aquí nos reúne a todos para mostrar lo mejor de la comarca y para reunirnos. Y entonces las dos cosas son motivo de alegría, ¿no? Y además con un enlace, el periodismo, ese periodismo atrevido que hace Pérez porque empezó con la aventura con el periódico de aquí en esta comarca y poco a poco y al final pues ha ido expandiendo y ya está por toda la provincia, ¿no? Ya podemos verlo por toda la provincia. Así que satisfecho de estar aquí, satisfecho de compartir esta tarde con el periódico de aquí, con todos vosotros. Hoy que es la gala número 7, cumplimos ya 7 años, lo que intentamos es premiar el esfuerzo y el trabajo de los vecinos de la comarca del Can de Morvedre, asociaciones, ayuntamientos, contribuir un poco, ¿no? Y reflejar con un pequeño homenaje pues a las personas y entidades que nosotros hemos considerado este año que merecen esa mención especial. El Complejo Alfaro de Canet fue el responsable de albergar la edición número 7 de estos premios en los que los espacios lujosos e innovadores del local trasladaron a los presentes a un ambiente de festividad. Una gala en la que el servicio y la calidad de la atención hicieron del vino de honor ofrecido a todos los asistentes el broche de oro perfecto para celebrar más de 7 años de trabajo. Lo veo muy positivo sobre todo para nosotros como empresa y para el municipio también porque bueno, reúne un montón de gente bastante importante y bueno, bastante positivo la verdad para nosotros. El gran edificio que tenemos que es muy impactante para todo el mundo que no lo conocía pues por lo menos para que lo conozca y pueda ver que aquí tenemos un excelente sitio para hacer eventos y cualquier tipo de celebración o de evento. Una gala en la que los aplausos, buena música y un local impresionante no podían faltar. ¡Gracias!